Hola soy Luis Marte, este es parte de mi estudio. La idea de los videos que vengo posteando es mostrar cómo interaccionan algunos instrumentos, cómo funciona la mezcla de ellos, para terminar una composición. Podés acá arriba suscribirte a mi canal y si le das a la campanita vas a saber cuándo se estrena cada video y nada, no te lo pierdas.